Es en serio, me tengo que ir. Te estoy dando una orden, Leonor. A ver, yo le tengo que explicar cómo es nuestro trabajo. Queremos o no, algunas veces tenemos que ensuciarnos de alguna manera, ¿no? Usted me va a hacer renunciar ahora, después de todo lo que yo he tenido que pasar. ¿Es que mi sacrificio no cuenta o qué? Sí, sí cuenta, claro que cuenta. Me estoy muriendo de miedo, ¿no lo entiendes? Me tengo que ir, yo no quiero que el hijo de Casillas vaya a sospecharse. Está bien, pero por favor, cuídate, que no te vaya a ver Jiménez Arroyo, ¿está bien? No, no se preocupe, eres al menos interesado en dejarse ver de nadie, ¿sí? ¿Ya pensó qué es lo que va a hacer con ese desgraciado? No, todavía no, pero de que lo voy a hacer caer, te juro que lo voy a hacer caer. Por lo pronto, mi prioridad es llevar a Letrán a la Ciudad de México y protegerte a ti. Ya sabes, al menor indicio de peligro voy a entrar por ti, ¿está claro? Mejía, cuídese, por favor, cuídese, esa gente está armada hasta los dientes. Eso es lo que te estoy pidiendo a ti, cuídate, por favor. Señor de los cielos.